Según el administrador de la base de datos centralizada principal de la portabilidad numérica, ABDCP, de OSIPTEL, Claro fue el operador más beneficiado en el mes de julio. La portabilidad numérica creció en julio. Foto, Andina, en el mes de julio 712.392 usuarios cambiaron de operador telefónico, según el administrador de la base de datos centralizada principal de la portabilidad numérica, ABDCP, de OSIPTEL. En julio las portaciones netas cerraron en negativo para Entel, con 18.868, VITEL, con menos 2.532 y Movistar, con menos 216 por su parte, Claro sumó 35.045 nuevas portaciones. En cuanto a la portabilidad móvil total, en julio los líderes son Claro y Movistar, con 234.384 y 196.162 líneas respectivamente. Por su parte, los operadores Entel y Vitel cierran la lista con 181.401 y 100.445, respectivamente, cifras de portabilidad neta móvil, fuente, ABDCP, cifras de portabilidad neta móvil, fuente, ABDCP, redacción S. Fuente, el comercio.